Tercer gran golpe en España contra la mafia rusa. Tras las operaciones Avispa y Troika, la Fiscalía Anticorrupción ha dirigido el dispositivo Java, que se ha saldado con 24 detenciones en España y otras 45 en el resto de Europa. Todos ciudadanos georgianos, rusos o armenios. La operación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska, se ha desarrollado en Madrid, Barcelona, Guadalajara, Valencia y Bilbao. Y por primera vez ha contado con el apoyo de los Mossos de Escuadra para efectuar detenciones y registros. Los arrestos se han repetido en el centro del continente. Las fiscalías de Francia, Italia, Alemania, Austria y Suiza han colaborado en el dispositivo y han efectuado detenciones en su territorio. La organización tocaba todos los palos. Se les acusa de tráfico de drogas y armas, prostitución, blanqueo de dinero, extorsión o conspiración para el asesinato. Unas detenciones que llegan en un momento crítico de la lucha contra las mafias del Este en España. En el último mes, cuatro grandes capos han quedado en libertad a pesar de la negativa de los fiscales.